¿Qué es la materia negra o antimateria? ¿Qué es la materia negra o antimateria? Sí, de hecho nosotros, o algo que lo que se está estudiando es la materia negra o antimateria, y es eso que llaman como vacío porque no sabemos qué hay. No, pues yo creo que la materia es todo lo que constituye, pues es como algo más micro que está, pero no. ¿Qué es la materia negra? Pues yo creo que masa es una cantidad o algo que está dentro de otra cosa, pues como una proporción, eso creo que es, no sé, una cantidad de algo. Masa es la magnitud que se mide, o sea, es la propiedad física que se realiza, que se mide como una magnitud para dar la, enrede, no sé, ayuda. Masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. La masa es la magnitud que mide la aceleración de un objeto cuando a este objeto se le agrega como una aceleración, o sea, la masa mide la aceleración de un objeto cuando se mide como bajo fuerzas como la gravedad o un impulso. No me acuerdo. Recuerdo una, toda acción tiene una reacción, no me acuerdo de las otras dos. La primera es la inercia, quiere decir que un movimiento en reposo no se va a mover solo, necesita como de algo para que se mueva o algo que haga que eso se mueva, entonces esa es la inercia. Luego está la fuerza, que es, si nosotros le ponemos o le aplicamos cierta fuerza a un objeto, algo va a pasar, o sea, eso no se va a quedar ahí quieto. Pues en realidad no sé mucho el asunto, sé que tiene que ver con mecánica, entonces sé que es acción y reacción y ya pues las otras no sé mucho a qué van. Y luego está la de acción y reacción, que quiere decir que cuando algo va, eso mismo tiene que volver o emplea cierta energía. Cuando nosotros empleamos una energía frente a un objeto, eso mismo va, o sea, no se va a quedar, esa energía no se destruye, eso solo se transforma de alguna manera, eso es lo que representa la de acción y reacción. Energía, pues sé que es lo más rápido, una de las cosas más rápidas que llegan, pues que hay diferentes tipos de energía, no sé. Energía, no recuerdo la definición. Viene más desde la parte de la física, ¿no? Pues yo creo que fue por un problema entre materiales o un mal cálculo con el material que se usó en el edificio. No conozco muy bien el contexto, vengo de otro territorio. Había un problema en la estructura, materiales deficientes, creo que eso era. Bueno, la verdad no sé dónde estaba ubicado, no tengo ni idea, pero no me sorprendería saber que se cayó por el simple hecho de que lo hicieron personas que no tenían ni idea de cómo construir un edificio. Puede ser, puede ser también el hecho de que utilizaron materiales que no eran como los adecuados, porque si algo como que alcancé a leer del tema o algo como con lo que escuché mucho, fue que ellos habían como reemplazado materiales que eran de verdaderamente importantes para escasear los costos. Y en una realidad súper hipotética, podemos decir que el plano, el lugar en donde ellos estaban, estaba ubicado el edificio, pues no era lo suficientemente apto y pues las leyes de Newton actuaron sobre él. ¡Gracias! ¡Gracias!